Juguetes Fantásticos Videos nuevos todos los días No olvides suscribirte Ay, me encanta este programa Ay, a mí no me gusta ¿Te imaginas que llegue un niño y le quiera cambiar a tu programa favorito y no le puedas decir que no? ¿Por qué es tu hijo? Ay, no Bueno, ¿ya le podemos cambiar? Ah, ya, está bien Mucho mejor Los bebés, muy pronto, vendrán ¿De qué están hablando? Niños, dejen de molestar a Forky y a Naifi No nos estaban molestando, señora papá, no se preocupe Bueno, vámonos, niños ¿Qué pasa con esos marcianos? No sé, lo que dijeron fue muy extraño Ellos son extraños Creo que quisieron decir que... ¿Qué? Es como si estuviéramos... esperando un bebé ¿Qué, qué? ¿Un bebé, nosotros? No, claro que no Sí, tienes razón Bueno, vamos a seguir viendo la televisión Sí No, no Un bebé, no No ¿Y si sí? Es que... no puede ser ¿O sí? ¿Por qué? ¿Qué milagro encontrarte por aquí? Normalmente solo vienen el señor papa para que le ponga sus piezas en su lugar Barbie, necesito que me ayudes Ah, ¿estás bien? ¿Ayer los marcianos? Extraños, de fuera Los bebés pronto vendrán Y no sé qué significa eso Creo que viniste al lugar incorrecto, Forky Yo no soy traductora Te lo digo en serio, Barbie Naife dice que a lo mejor estamos esperando un bebé ¿Un bebé? Y la verdad es que pensándolo bien si me he sentido mal He tenido mareos Náuseas Antojos Ok Y quiero que me hagas una de esas fotos a mi interior para ver si sí vamos a ser papás o qué Se llama ultrasonido, Forky Bueno, necesito uno de esos para salir de dudas de una vez por todas Bueno, para saber si ustedes están esperando o no un bebé La que se tiene que hacer el ultrasonido es Naifey, ¿no tú? Está bien Ahorita vengo Vaya que son raros Pues, no era lo que esperaba ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Barbie? ¡Ay! ¡Muchas felicidades, chicos! ¿Estamos esperando un bebé? ¿No solo un bebé? ¿A qué te refieres? Bueno, pues, van a tener a tres bebés ¿En serio? ¡Ay, sí! ¡Muchas felicidades! ¡No puede ser! Creo que no estaba listo para esta noticia Creo que nunca lo va a estar ¡Despierta, Forky! ¡Upa, upa, Forky! ¡Despierta, Forky! ¡Despierta, Forky! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Despierta, amorcito! ¡Ay, qué bueno que me despertaste! Estaba soñando bien feo ¿Qué estabas soñando? Que íbamos a tener tres hijos Y que ahora tendría que prestarles la televisión para que vieran las caricaturas ¡Ay, por qué me pegas, amorcito! ¿Por qué no lo estabas soñando? Entonces vamos a tener tres bebés ¡Sí! Por eso te decía que estabas soñando increíble ¡Uuuh! Pero, ¿por qué se ve así su foto? Es un ultrasonido Bueno, eso Pero se ven raros Son muy diferentes Bueno, todos son diferentes Pero no se parecen a mí Eso todavía no lo sabemos Es muy pronto para saber a quién se parecen ¡Qué raro! ¡Nyfie! ¡Nos acabamos de enterar! Muchas felicidades, chicos Muchas gracias ¿Y para cuándo nace el bebé? No es un bebé Entonces... Son tres ¿Y ahora qué le pasa a Forky? No lo sé Parece que la noticia no le cayó muy bien Pronto va a estar muy emocionado ¿Y para cuándo nacen? No lo sé Barbie dijo que todo podía ser muy rápido ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Ay! Es que todo esto es muy raro No se parecen a mí ¿Y por qué no se parecerán a mí? Si yo soy tan guapo Tengo un peinado envidiable Y soy muy fuerte ¿Estás bien, Forky? Comisario ¡Qué bueno que te veo! ¿Qué te pasa, Forky? ¿Te puedo ayudar en algo? Woody ¡Voy a ser papá! ¿Qué? ¿En serio? ¡Muchas felicidades, Forky! ¡Chicos! ¡Forky va a ser papá! ¡Muchas felicidades, muchacho! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades, Forky! ¡Gracias! Creo que todavía falta que algunos te feliciten ¡No! ¡Basta! Ok, aunque no te ves muy feliz, que digamos Es que no sé, Woody Creo que no estoy listo para ser papá ¿Qué? Sí, ya sabes Yo soy muy joven Tengo muchas cosas que hacer ¿Pero cómo qué? Pues, cosas que hacemos los tenedores Forquitos Ok No estoy preparado No, esto no está bien Es que yo no entiendo ¿Por qué Forky no está aquí conmigo? Esto no está bien ¿En dónde estabas, Forky? ¿Nyfi? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Es por el embarazo ¿Qué? ¿Pero cuánto tiempo ha pasado? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo me fui? Pues, unas horas ¿Y todo eso creció tu panza? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Nyfi! ¡No estoy listo! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Es que ellos son tan diferentes a mí Los bebés todavía no nacen No puedes saber a quién se parecen No No estoy listo para esto ¿Por qué? ¡Forky! No puedo creer que Forky se haya ido Ay, Nyfi, seguro está muy confundido Ese Forky se las va a ver conmigo Pero aquí estamos para ti O sea, no somos Forky, pero... Ay, lo siento Ay, no puede ser Ay, y creo que ya van a ser Ay, no puede ser, no puede ser Hay que hablarle a Barbie Ay, están hermosos Este seguro es el día más feliz de tu vida Podría ser el mejor, sí Forky estuviera aquí Claro que estoy aquí Creí que no ibas a estar conmigo No me podía perder el mejor día de nuestras vidas Muy bien, y ya estás aprendiendo Ay, papi, pero no he ganado ni una vez Pues ese es el chiste Pero ni siquiera me has enseñado cómo se juega A mí tampoco nadie me enseñó Yo aprendí a la mala Y así mismo tienen que aprender ustedes Está bien, papi Ahora págame todo el dinero que me debes Pero, papi... Los tratos se deben cumplir Está bien Y justo así es como se hace una gran obra de arte Mira, papi, así está bien ¿Qué es eso? Es mi dibujo, papi Así no sea así Pero... Lo tienes que hacer justo como yo ¿Ves? Estos trazos son delicados Los tuyos parecen solo rayones Está bien, papi Lo voy a intentar Estoy seguro de que algún día podrás tener el talento de tu padre Sí, papi Sí, papi Muy bien Vamos a comenzar a estudiar ¿Por qué no seguimos jugando, papi? Porque si no, tu mamá nos va a regañar Está bien Muy bien A ver ¿Cuánto es dos por dos? Cuatro No, hija Es tres ¿Acaso no has estudiado? Sí, papi Bueno, vamos a seguir ¿Cuánto es tres por dos? Seis No, hija Vamos a repetir las tablas de multiplicar Está bien, papi Dos por uno Uno Dos por dos 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 por tres Tres Creo que así no va la canción Claro que sí, hija Canta conmigo Dos por uno Uno Dos por dos 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 por tres Tres Por fin Terminamos de estudiar Sí ¿Ahora podemos jugar? Claro que sí, mi niña Ay ¿Quién lo diría? Que al final sí soy un buen padre Pausa Pausa Ay, papi Hay que seguir jugando Sí, papi Ya no corres nada, papi Hemos corrido mucho Solo dimos unos pasos, papi Bueno, a mí me pareció que corrimos un maratón Oye, papi ¿Por qué yo si me parezco a ti y mis hermanos no? Oye Lo que pasa es que ustedes, todos, en realidad no lo sé Hasta parece que no somos hermanos Oye Sí ¿Por qué no se parecen a mí? Ellos no se parecen a mí Se parecen a Naifi Pero a mí no Ninguno tiene mi talento al momento de pintar Tampoco mi inteligencia en las matemáticas Mucho menos jugando uno Algo raro está sucediendo aquí Me encanta este programa A mí no me gusta Cámbiale Guarden silencio Aunque no se parezcan a mí, yo los quiero Y son lo mejor que me ha pasado en la vida ¡Cuchero! Reprobaste el examen de matemáticas ¿No estudiaste? Sí Mi papi me ayudó a estudiar ¡Forky! Ups ¿Quién pintó la pared con rayones? Mi papi y yo Él me enseñó ¡Forky! ¿Y quién le quitó las piezas al señor papa? Fui yo ¿Por qué hiciste eso? Porque mi papi dijo que los tratos se tenían que cumplir Y el señor papa y yo estábamos jugando y perdió ¡Forky! Ups Creo que sí se parecen a mí Juguetes fantásticos ¡Forky! 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 Gracias por ver el video.